hola amigos hola amigos cómo están esta vez vengo con otro vídeo exponiendo a los youtubers que no quieren que tú sepas cuánto ellos ganan por ver sus vídeos por poner un like o por comentar todas esas cosas si no te gusta un youtuber y no lo quieres apoyar no dejas tu like no dejo comentario eso reduce su capacidad de que youtube lo expone en otros sitios en otros youtubers en otras páginas de youtube y esta vez vamos a hablar de wallace da silva queremos saber cuánto gana wallace da silva wallace da silva tiene un millón 32 suscriptores como ven acá aquí estoy en youtube y vamos a investigarlo vamos a ver cómo le va y cómo vamos a exponer la verdadera la realidad de cuánto dinero ganan estos muchachos la realidad no la verdad así que vamos a wallace da silva hacemos un clic en su canal y el cuadrito está acá no y hacemos los vídeos y estos son los vídeos que hace él preguntas tontas yo creo preguntas exponiendo infieles mirando teléfonos todas esas cosas bromas y que si te gusta que te guste de la cama porque te sale de la escuela preguntas que las en la calle creo que se está dedicando más a ese tipo de cosas y no sé creo que es colombiano si no estoy mal por el acento que tiene yo creo que es colombiano pero vamos a investigar lo mejor vamos a ir a su el cuadrito está acá no vamos a ir otra vez a su página principal y lo que vamos a hacer es copiamos como ya saben copian su link y yo lo copio vamos por acá copiar y voy como ya saben a socialplay.com suscríbete al canal deja tu like y comentario y si no te gusta igual deja tu like en tu comentario gracias por ver el vídeo y vamos a seguir con este investigación exponiendo a youtubers de cuánto dinero ganan mensualmente y ahora vamos a vamos a descubrir gualas da silva cuánto dinero gana este muchacho no sé dónde es vamos a verlo acá investigamos de dónde es así que ya estoy como ven socialplay.com socialplay.com es una página muy interesante donde te investiga a todos los youtubers cuánto ganan a todos estos youtubers exponiéndolos y vamos a exponer a este gualas da silva y lo que vamos a ver lo que estoy viendo acá es que tiene 229 vídeos están en su canal y un millón 32 mil suscriptores 104 mil millones 707 mil views y es me equivoqué no es colombiano es ecuatoriano así que perdón perdón pero es ecuatoriano el tipo de canal de entretenimiento y empezó el 2015 en marzo de 2015 y ahora vamos a ir más abajo y vamos a ver que él gana un estimado de 1500 a 23 mil dólares y saben qué significa eso que socialplay socialplay no da el número más mínimo que puede poner el número 23 mil 700 el mínimo mínimo que se pueda para que socialbay no se equivoque así que si es 23 mil 700 al mes entonces significa que socialbay le ha bajado como unos 10 mil euros al mes sería 33 mil euros euros dólares al mes sería el que gana porque socialplay no lo pone eso simplemente él pone el número más bajo que pueda existir así que digamos que si esto fuera el número más alto y no fuera el número más alto y no fuera en realidad pero 15 mil dólares y seguro se lleva el muchacho de este dalas da silva 15 mil dólares al mes imagínate 15 mil dólares al mes es más que suficiente para vivir una vida no una vida bien así que esto es lo que gana exponemos a todos los youtuberos cuánto ganan de dónde son y investigamos un poco de qué hacen así que esto gana el muchacho igual a la silva para los fans de igual a la silva y quieren saber cuánto él gana aquí os dejo que son 15 mil al al mes 15 mil al mes pero un estimado de 23 mil al mes y el mínimo serían 1500 a 2000 pero esto no creo que ocurra porque sus vídeos son muy virales así que 15 mil al mes yo le pongo mínimo 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 sería 15 mil al mes máximo que creo que serían 23 mil a 30 mil a 30 mil eso es lo que yo le pongo 30 mil es lo máximo que puede llevar al mes imagínate 30 mil dólares al mes bueno buen dinero no y vamos acá abajo más investigación pero ha pasado una cosa que ha bajado de suscriptores el muchacho de verdad que sí he visto que sus vídeos que hacía no ya no como que las ideas que empezó y como que no no da mucho fruto como miran acá sin resultados en social break y menos punto 5 negativo está un más o menos tiene dos mil suscriptores cada día es un estimado pero tiene de los mil 38 mil 400 mil y así va va haciendo sus suscriptores todos los días pero aún está está bien no está mal está subiendo y como ven también los views va subiendo va subiendo no está nada mal tiene buenas ideas también los suscriptores también un tiempo bajo 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 y luego subió de nuevo así que no está jodido el canal de este muchacho pero sí que creo que tiene algunos 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 inconvenientes pero todavía no está tan jodido sigue siendo él como siempre traiendo cosas buenas el contenido de entretenimiento así que hoy día tocó a gualas da silva exponiendo a gualas da silva de cuánto dinero gana este muchacho de aquí así que eso es lo que gana el un al año se gana casi 300 mil al año imagínate el salario minero el salario mínimo en eeuu es de 23 mil al año y ese se lleva casi 300 mil al año así que se llevan billetudo billete pero tal vez no para millonario pero si se lleva se llevan dinero así que gracias por ver el vídeo gracias por estar aquí hasta el final suscríbete al canal si no te has suscrito y deja tu comentario tu like y nos vemos hasta la próxima que dios te bendiga chao